Siempre me da trabajo, o sea, me da trabajo en el sentido de que consigo personas que me las encargan, porque es muy, muy fácil, de verdad, de confeccionar, pero siempre la gente la quiere, siempre tenemos clientas que te hablan. A mí cuando me dicen la que tiene la sonda, ya, yo sé. O es la informal, que tiene las rosas a los costados, o es esta. Vamos a decir que son las dos consentidas de la línea de los drapeados, las que más lindas quedan en la casa.